Sí, he recibido la visita de Gustavo Gándara, el director ejecutivo de la Fundación UOCRA. Ha sido acompañado por uno de los gerentes y también por el referente local, Damián Miller. Me han expresado la idea interesantísima de poner en Viedma un centro de formación profesional para todas las tareas relacionadas con la construcción. Soldadura, electricidad, gas, es decir, una serie de actividades de formación para que la provincia de Río Negro tenga personas bien capacitadas, sobre todo de cara a un proceso importantísimo que va a vivir Río Negro a partir de la firma del Plan Castelo y a partir de un abanico de obras que se abren para la provincia. ¿Cómo se hace la instrumentación? La instrumentación se hace mediante un convenio que se firma entre la Fundación UOCRA y el Ministerio de Educación de la provincia. La fundación se compromete a tener el edificio, el equipamiento a cargo de la propia fundación y nosotros nos vamos a comprometer a tener los profesores capacitados para poder hacer esta formación y poder también generar monitoreo por parte de organizaciones nacionales e internacionales que miren estándares de calidad de la realización de estos trabajos. ¿El reconocimiento será por parte del Ministerio de Educación, digamos, de los estudios? Así es, quienes estudien van a tener certificaciones del Ministerio de Educación que son certificaciones avaladas por el Ministerio Nacional y entonces de este modo creo que vamos a generar una especie de círculo virtuoso de ir capacitando en diferentes niveles a los trabajadores de todos los rubros de la construcción. Gracias por ver el video.